Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Quería disculpar el hecho de estar sentada y no de pie, como suele ser más dinámico, pero necesito a lo largo de la pequeña presentación consultar la página web y entonces, bueno, pues para no perder tiempo he decidido estar sentada. El título que lleva la presentación, Todos Somos Arqueología, me ha permitido cambiar, digamos, un poco de lugar las palabras que dan nombre a nuestro proyecto Arqueología Somos Todos, un proyecto que es de la Universidad de Córdoba, del área de arqueología, porque precisamente quería incidir en esa particularidad, en que todos somos arqueología. Todos, tarde o temprano, pasaremos a ser una fuente histórica, un material, unos restos materiales que serán estudiados por arqueólogos en el futuro. O espero, por lo menos, si no nosotros, nuestros hechos o nuestras actividades, que dejemos algo digno de estudio para un futuro. Y también somos todos porque la arqueología, además de una ciencia empírica, tiene también como una característica que algunos de esos restos arqueológicos, algunos de esos restos materiales, se convierten en monumentales y, por lo tanto, necesitan de una conservación, de una restauración, de una puesta en valor, de una divulgación y, por lo tanto, necesitan el apoyo de toda la sociedad para que la arqueología se convierta también en una ciencia que permita generar cultura a la sociedad. Eso es lo que hacemos desde nuestro grupo de investigación Sísifo, desde la universidad, que no solo nos dedicamos a investigación, docencia, sino también a la transferencia de conocimiento y a la divulgación. Bajo el nombre de ese proyecto que ya os adelantaba, Arqueología Somos Todos, un proyecto que surge en 2010 para transferir el conocimiento generado desde la universidad a la sociedad en general, conectar esos resultados de nuestra actividad investigadora con la realidad urbanística, económica, sociocultural, laboral, potenciar la herencia cultural y patrimonial de Córdoba con fines turísticos y empresariales y afianzar las relaciones con la administración pública, la empresa privada y la sociedad en general, buscando esas tan necesarias sinergias. A partir de ese momento, desde 2010, hemos desarrollado una enorme cantidad de proyectos financiados por la FECID o por el Ministerio de Cultura, así como otras instituciones locales, con los que hemos desarrollado todo tipo de ciclos de conferencias abiertas a la ciudadanía, rutas arqueológicas por la ciudad enseñando restos que no son habitualmente accesibles a la ciudadanía ni al turismo. Hemos realizado también exposiciones en espacios abiertos o como, por ejemplo, la que se nos permitió llevar a cabo en el Parque de las Ciencias de Granada. Jornadas divulgativas, financiadas en este caso por el Ayuntamiento de Córdoba, sobre temática romana. Unas que han tenido lugar hace poco tiempo, en septiembre, una jornada divulgativa y científica bajo el nombre Arqueocórdoba, que también han tenido un gran éxito entre la ciudadanía. Concursos, como el del certamen fotográfico o el ensayo arqueológico. Y, sobre todo, una parte importante de nuestra labor, la didáctica. Talleres que hemos implementado con el público infantil, sobre todo niños de 5 a 12 años, de todas las materias, desde prehistoria, historia romana, historia medieval. Y entre los que ha tenido como, digamos, elemento estrella o herramienta estrella, la construcción que hicimos en la propia Facultad de Filosofía y Letras de un arqueódromo. Es decir, de una simulación, de una excavación simulada a escala real, en este caso, de una vivienda andalusí, en la que es posible reconocer todos los elementos. Desde la calle, con el pozo negro conectado con la letrina, que está en el interior, el zaguán de la casa, que da acceso al patio, con su pozo y el andén perimetral. Y, por último, la alcoba, con su pavimento incluso a la almagra. Es decir, hemos hecho una reconstrucción lo más fiel posible, tomando como base, evidentemente, los resultados de excavaciones realizados en Córdoba. Además de este material, como digo, de este arqueódromo, hemos realizado, mantenemos relaciones también con todo lo que supone las TICS, desde recreaciones virtuales que permiten reconstruir espacios y monumentos del pasado, que son difíciles de entender por el público en general y por los estudiantes. Un centro de interpretación sobre la exerquía en el tiempo, que se basa en una videoproyección de videomapping de unos 15-20 minutos, que cuenta toda la historia de este barrio en particular de Córdoba, desde época romana, con la construcción del circo, su conversión en barrio islámico o la plaza de la corredera en la actualidad. Y también una herramienta, una app de inmersión virtual, que es gratis, descargable en app y en móviles, que permite hacer un recorrido por la Córdoba romana, y que hemos hecho en colaboración con una empresa de Córdoba, bajo el nombre Virtime Place. En cualquier búsqueda de app la podéis descargar, y como digo, es gratuita, y podéis de esa manera, por ejemplo, si la hacéis en este mismo momento, observar que estaríamos dentro de la arena del anfiteatro romano, ya que este salón de actos está construido sobre los restos del antiguo anfiteatro romano, que se encuentran en parte conservados aquí en el restaurado de la Universidad de Córdoba. Todo ese proyecto, este último proyecto de la app de inmersión virtual, formaba parte también de uno mucho más amplio, que ha generado una página web, que es cordobaromana.com, donde podéis encontrar todo tipo de material didáctico, desde líneas del tiempo, información textual sobre la Córdoba romana, un mapa temático, un sistema de información geográfica, que permite también cribar excavaciones, y vídeos, entrevistas a investigadores que van explicando cada uno de los espacios más monumentales. Un proyecto que tuvo mucho eco entre los medios de comunicación y entre la sociedad, que ha contado ya con más de 434 actividades en estos últimos años, y ha alcanzado casi a 25.000 personas. En nuestra página web, Arqueología Somos Todos, tiene una media de dos millones de visitantes al año, y bueno, en nuestras redes sociales vamos creciendo ya, rondando casi los 10.000 seguidores. Una labor que nos ha llevado, bueno, pues, a tener una serie de reconocimientos y premios, de los que, pues, estamos bastante orgullosos, pero que también nos imponen el hecho de tener que seguir, ¿no?, manteniendo ese nivel. Y que, bueno, yo simplemente quería terminar invitándoos a entrar en esta página web de Arqueología Somos Todos, donde vais a encontrar toda la información de este proyecto de divulgación, desde la agenda de actividades que mantenemos a lo largo del año, por ejemplo, este domingo tenemos un taller familiar en la Villa Romana de Fuente Álamo, hasta nuestro programa de mecenazgo, y sobre todo, para vosotros, profesores, un apartado de didáctica, de muy reciente creación, en el que podréis encontrar información sobre el aula de Arqueología, ese Arqueódromo de la Facultad de Filosofía y Letras, con todos los talleres que hacemos vinculados a ese Arqueódromo. Vais a poder encontrar también un apartado de bibliografía específica sobre ciencias didácticas de ciencias sociales, patrimonio y arqueología, títulos que ya tenéis cribados, y, bueno, pues, una bibliografía que os puede servir para vuestra docencia. Otro apartado de recursos didácticos online, que pretendemos ir incrementando con el tiempo, este proyecto acaba, pues, prácticamente de arrancar, y son recursos online que tenéis clasificados por temática, desde didáctica del patrimonio, divulgación de la arqueología, historia antigua, museos, etc. Y, por último, y tal vez más interesante, la descarga de material didáctico. Nosotros hemos querido, como organismo público que somos, compartir de manera pública todo el material que hemos generado en estos últimos años. Desde aquí os podéis descargar gratuitamente el cuaderno de trabajo del arqueódromo, así como toda una serie de PowerPoint que hemos elaborado en relación a todos esos talleres que os comentaba anteriormente. La descarga, os decía, es completamente gratuita. Lo único que os vamos a pedir a cambio es que rellenéis una encuesta, que se rellena muy fácilmente, muy rápidamente, para acceder a unas claves que os permitan descargar todo ese material, como digo, de manera gratuita. En el apartado turismo tenéis, además, un visor de rutas arqueológicas por Córdoba, rutas romanas o rutas islámicas, que os van a permitir hacer recorridos virtuales por la capital del Baetis, pan y circo, vivir en la Córdoba romana, con fichas de cada uno de los puntos. Y, por último, en el apartado de publicaciones, tendréis también como descarga nuestro boletín, que he dejado fuera y que supongo que habréis visto ahora en estos diez minutos de descanso, así como otra guía didáctica. Para cualquier información tenéis en esos boletines y en los flyers que hemos dejado el contacto, así que muchas gracias. Aplausos Vale, venga, así, perrito piloto. Vale, y si cerráis ahora mismo todos los ojos, que no hace falta que los cerréis, y volvéis a escuchar mi voz, enseguida vais a saber que la voz es mía, es la voz de mano. ¿Vale? Es curioso que unas ondas que se generan a través del aire, nuestro cerebro la reciba, bueno, la recibe nuestro oído, ¿no? El tímpano van a través de nuestros huesecillos, y es curioso que el nervio auditivo manda unos impulsos eléctricos al cerebro, y esos impulsos el cerebro los interpreta como la voz de mano. ¿Vale? Estamos interactuando. ¿Qué ha pasado con el cerebro? Que ha aprendido a interactuar con el medio que nos rodea, de tal manera que interpreta las cosas de una forma, pues en el caso de la música algo muy bonito, en el caso de la sonrisa de un niño algo muy bonito, y que nos hace disfrutar. Es curioso también que la primera vez que nos hemos oído en una grabación, siempre hemos dicho, esa voz no es mía. Y todos los demás dicen, esa voz sí es tuya. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos oyendo de distinta manera que los demás. Nos estamos oyendo a través de la vibración de nuestras cuerdas vocales, pero a la vez estamos oyéndonos a través de la vibración de los huesos. Entonces, las dos son simultáneas, y estamos escuchando una voz totalmente distinta a la de los demás. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es una interpretación del cerebro. Vamos a hacer una prueba, Meritxell, que es mi voluntaria, y lo que vamos a hacer es, tengo un diapasón en la mano, todos hemos visto un diapasón, no sé si lo escucháis. ¿Escucháis? No, no digáis que sí, porque no se escucha. Habéis escuchado el ruido, ¿vale? El ruido, pero ahora no se escucha. ¿Por qué? Porque la vibración que está haciendo en el aire es tan chiquitina, es tan pequeña, es una frecuencia tan baja, que el oído humano apenas lo percibe. Lo que vamos a intentar hacer es engañar al oído interno, para que el oído interno mande unos impulsos al cerebro, y ese cerebro interpreta un sonido que la única persona que lo va a escuchar va a ser Meritxell. Luego, cuando queráis, como lo tengo por aquí, os lo pongo para que lo veáis. Esto es una prueba médica, ¿vale?, que se hace para ver si tienes un problema de oído. ¿Tapas los oídos? Es curioso, porque además, si te tapas los oídos, te oyes el sonido con mayor nitidez. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser poner el diapasón en el córtex, voy a hacer vibrar su cránea. ¿Has visto su cara, no? ¿Qué has oído? Has oído un subido, ¿no?, un cumpido. Lo que acabamos de hacer es, en la manera del cerebro, hemos movido los huesos y estamos oídos, oído un sonido que realmente no existe. Hola, buenas tardes. Yo soy Maite Muñoz, profesora de Física y Química. Yo, Esteban Esteban, del Aula de Astronomía de Durango, y vamos a hablar de los asteroides amigos, los asteroides orbitales terrestres y los pseudosatélites. Bueno, esto de los asteroides no parece un tema muy agradable. La gente suele asustarse pensando en los posibles impactos. Pero con los amigos no hay ningún problema. Se acercan despacio, la Tierra les saluda, les acompaña y les despide hasta la próxima. Pero no es un tema demasiado técnico. Sí, pero bueno, puede ser muy motivador para el alumnado secundario y puede merecer la pena de tratarlo. Hace cuatro meses apareció una noticia sorprendente de uno de estos asteroides. ¿Una segunda luna? Bueno, le llaman cosisatélite, pero no es el primero ni el más estable, ni el mejor ejemplo, como dice la NASA. Si los de la NASA no son capaces de explicarlo bien, ya me dirás en el instituto. Bueno, hace doce años mi alumnado de eso ya conocía un asteroide que comportamiento idéntico a este, mucho más estable y mucho más grande y también otros parecidos. Ah, aquello que hacíais en el patio del instituto. Parecía difícil, pero lo entendían después de representarlo ellos mismos y ensayarlo hasta que les salía bien. Sí, como los pasos de un baile. Vamos a hacer aquí alguno, ¿no? Venga, sí. Los asteroides corbitales terrestres son asteroides que giran alrededor del Sol en una órbita que tiene un tamaño muy parecido al de la Tierra y por lo tanto un periodo también parecido. En un momento dado pueden estar en la parte opuesta de la órbita respecto del Sol, pero claro, el periodo no será exactamente igual. Si el periodo del asteroide es un poco más rápido, llegará a aproximarse a la Tierra y podría haber peligro de impacto en el nodo 1. Pero no ocurrirá esto. La Tierra lo atrae con lo cual le acelera y sale a una órbita más externa que paradójicamente es más lenta y ahora irá a la Tierra más rápida que el asteroide. el proceso es muy paradójico porque la Tierra lo acelera y como consecuencia el asteroide finalmente va a ir más lento debido a que giran alrededor del Sol. Al cabo de muchas vueltas será la que la Tierra atrapa al asteroide y la vuelve a atraer. En este caso le frena con lo cual cae a una órbita más interna que es más rápida y ahora el asteroide irá más rápido. Volvemos al momento inicial. Esto puede repetirse muchas veces pero también puede ocurrir que al cabo de muchas vueltas la órbita del asteroide ha cambiado por ejemplo por influjo de Venus y el asteroide se ha alejado el nodo un poquito de la Tierra y se cuela. En este momento van a la par. Desde la Tierra parece que da vueltas alrededor suyo y por eso se llama pseudosatélite. Ahora va adelante ahora va por fuera ahora va por atrás como si fuera un satélite ahora va por dentro ahora por delante incluso en distinto plano subiendo y bajando pero recordemos que la Tierra perdón que el asteroide iba un poquito más rápido que la Tierra con lo cual puede ocurrir que vaya a salirse pero depende de que el nodo siga estando cerca o esté lejos la Tierra vuelve a hacer el mismo efecto. Lo que antes servía para que no se acercase demasiado ahora va a servir para que no se marche porque le vuelve a traer saca una órbita más externa que es más lenta. Se pueden seguir quedando de esta manera durante siglos o milenios suponiendo que los dos nodos se hayan vuelto a cerrar pero bueno eso ya son otros bailes. Pero esto es solo un ejemplo. Sí, hay variedad de bailes distintos según la posición de los nodos y los perihilios. El tema es muy técnico pero incluso el alumnado puede entender cosas tan extrañas como las órbitas de herradura. Esto es lo que hemos estado representando en la primer caso. Esto sería el segundo cuando se quedan enganchados. Hay más casos según la posición de los perihilios y los nodos. El tema como digo es muy técnico pero se puede conseguir que el alumnado lo entienda si él lo ensaya y entiende el por qué ocurre eso. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo María Jesús Fernández vengo de Pamplona del Colegio Calasar y voy a empezar por química ya que no se ha atrevido nadie me parece que soy la primera después de un montón. Bueno, mi idea es la siguiente. Yo quería que mis alumnos no empezaran a fumar o si fumaban dejaran de fumar y como voy por el área de química dije que mejor vamos a hacer química para dejar de fumar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Bueno, 20.500 métodos todos típicos en clase de extracciones de destilaciones métodos de separación a mil pero nunca habíamos hecho de algo diferente. Entonces, con ayuda de un ex alumno se nos ocurrió a los dos vamos a intentar hacerlo con el humo es un sólido que tiene el humo que no puede ser bueno nicotina y alquitrán vale un cigarrillo dos, veinte, no, uno vale empezar por un cigarrillo empezamos por uno pues ¿por qué un cigarrillo? Porque el cigarrillo es una mezcla una mezcla que cuando combustiona genera de nuevo otra mezcla una mezcla que es el humo ¿qué voy a necesitar? La idea era ay, perdón la ¿qué demostramos con esto? Primero que el método de extracción es un método de los simples segundo el humo es un sólido nuestros alumnos piensan que es un gas como sube para arriba en principio es un gas no tercero los componentes del humo son tóxicos lo han oído pero aunque ellos creen que están en grandes cantidades en pequeñas cantidades no es verdad ¿vale? nos van a aparecer en cantidades no tan pequeñas como lo que nosotros pensamos tercera o cuarta cosa las partículas constituyentes del humo se quedan adheridas ¿vale? y ellos van a ver como se quedan absolutamente pegadas en principio a lo que nosotros vamos a hacer que sea nuestro sistema respiratorio quinto los restos de la inhalación son difíciles de eliminar así queremos que no vuelvan a fumar tenemos que conseguir no sólo que vean lo que sacamos sino que lo que sacamos realmente no se va y la sexta es lo que ellos ya saben que en principio afecta a la salud pero no sólo del que fumar sino de los de alrededor bien ¿qué necesitamos? primero un cigarrillo da igual marca habitualmente lo que hago es ¿quién fuma? y me lo dais la segunda es un poquillo de algodón muy poco no hace falta mucho ni de una calidad especial unas pinzas una pequeña espátula como disolvente como extractor acetona puede ser la de quitar las uñas y por último dos aparatos en el laboratorio utilizaremos una trampa de gases conectada como podéis ver a una trampa de vacío en principio colocaríamos como veis hay el cigarrillo en la parte externa y entre el cigarrillo y la trampa de gases se ve mal pero lo veremos después de otra manera se coloca nuestro algodón que en principio va a ser nuestro pulmón artificial y el sistema va directo a la trampa de vacío después de esto vale hemos dicho cigarrillo y el algodón utilizamos un sistema de destilación se puede hacer sin el sistema de destilación vale ¿qué hago? prendo el cigarrillo ¿cómo? conforme conecte a vacío el sistema le enchufo el mechero al cigarrillo y el propio vacío hace que el cigarrillo se consuma absolutamente solo se lo va a fumar de él ¿vale? y el humo va a ir pasando a lo largo de todo el circuito de la trampa de gases empezando primero por el pulmón a ello les insisto que nosotros cuando fumamos no lo hacemos así lo que hacemos es el humo pasa por el aparato respiratorio hasta pulmones mis pulmones filtran antes se ha filtrado parte pero luego devolvemos nosotros nos lo vamos a fumar en una calada muy rápida y muy mal cuando uno fuma inspira expira inspira expira y lo hace unas cuantas veces bien esto es lo que sale ese es mi pequeño algodoncito ¿vale? lo primero que suelen decir es y lo que hacemos es extraer ahora sí hemos sacado primero el sólido con el algodón y a continuación le añado acetona la acetona recupera gran parte de los sólidos que están en el algodón no recupera todos porque aunque queramos el algodón no queda completamente blanco ¿vale? les enseño si puede ser que la acetona cuando la he hecho es transparente y en el momento de añadir cambia de color y además cambia muy evidentemente de color los dos principales componentes son ya os digo o los más evidentes son la nicotina y el alquitrán el alquitrán es muy muy llamativo ¿vale? y a continuación destilación ¿por qué lo destilo? para que vuelvan a ver que la acetona sale transparente si alguien no tiene equipo de destilación directamente evaporación y en el vaso se os va a quedar algo que veremos ahora conforme nos enseñe Manolo en la webcam se queda directamente pegado toda la nicotina y el alquitrán pero lo mejor es que la práctica no acaba aquí siempre hay alguno que ha empezado a fumar que fuma a su padre que fuma a su madre que fuma a su abuelo y al que le presto voluntariamente el matraz en el que se ha hecho la evaporación no hay manera de quitarlo les dejo estropajo les dejo escobilla les doy jabones que elija el que quieran lo tenemos que coger colocar con mezcla crómica de un día mínimo para otro y esto es lo que les llama poderosamente la atención bien ¿qué ocurre? que aquí no tenemos ni trampa vacío ni trampa gases ni nada de nada ¿y cómo hago cuando yo no tengo esto en el laboratorio? aprobar no queda otra ¿vale? bien ¿qué haríamos? lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a coger un cigarrillo lo voy a conectar en la parte de arriba de una botella de Coca-Cola o de lo que queráis ¿vale? ¿qué hora ha dado? le echo un agujerito y entre la botella y el cigarrillo voy a colocar mi algodón ¿vale? 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 ya está colocado el algodón en su sitio mi pulmón artificial está colocado ahora voy a colocar el cigarrillo encima para que se quede bien adherido lo que voy a usar es plastilina simplemente para sellar bueno en la parte de abajo de la botella nos he dicho he hecho un agujerito de manera que cuando yo levante el sello que está cerrando el agujero lo que haré es hacer que el agua salga al salir el agua ¿quién va a hacer la succión? ¿quién va a hacer el vacío? ¿vale? va a ser el agua y lo que veremos a ver si sale porque aquí Murphy funciona ¿vale? es como cae el humo y como se pasa a través del algodón y se queda dentro de la botella bueno abrimos un poco bien yo creo que se ve como está cayendo el humo hacia abajo ¿vale? es evidente que es un sólido cae se queda depositado sobre el agua de la botella tarda aproximadamente uno o dos minutos en función del del agujerillo que le hagáis en fumárselo y yo a ellos lo que les hago es que se vaya fumando entero ¿vale? se lo fuma a mí no me gusta fumar que sepáis antes de empezar alguno ya me ha dicho que no lo iba a hacer nunca más luego no he ido a comprobarlo si realmente lo hacen o no bien una vez que se ha fumado prácticamente el cigarrillo insisto en que esto el aparato lo hace solo una vez podríamos hacer que lo fume apretando un poco ¿vale? igual tenemos que salir corriendo ¿vale? no voy a dejar que se fume entero apago el cigarrillo y ahora hay una opción en principio solo lo he inspirado ¿y si lo expiro? bueno pues lo que tengo que hacer es dejar que salga si puede ser todo el agua pero como tenemos poco tiempo ¿vale? lo que haría yo ahora es coger y soplar el aire de dentro para que vuelva a salir por lo menos una vez a través del pulmón artificial y ahora sacamos el algodón os lo voy a enseñar como está de una calada mal fumada hola buenas tardes soy José González greño y vengo de de Madrid bueno tiene delito que desde que empecé a dar clase hace más de 35 años siempre quise hacer este experimento pertenecía a un grupo de profesores se llamaba Arquímedes y siempre tuve debilidad por el gran sabio y este experimento que sabemos que es una leyenda pues al final he logrado llevarla a realidad con un compañero Juan Antonio García Monge y como aquí no tenemos sol hemos estado haciendo una prueba en el exterior y algunos dan fe que el barco romano ha sido quemado pero vamos a ver y además se puede ver cómo lograr este sistema de espejos que tiene un coste aproximado de unos 10 euros porque son de estos de todo a 100 la distancia focal no es la misma en los cuatro curiosamente pero funciona muy bien para el experimento que queremos narrar os lo muestro en un vídeo año 213 antes de Cristo el ejército romano sitia la ciudad de Siracusa en Sicilia que resiste gracias al ingenio del gran físico Arquímedes cuenta la leyenda que logró quemar las naves romanas usando espejos ¿será cierto? Energía solar de Siracusa a Sevilla Comenzamos preparando el montaje de uno de los espejos para ello atornillamos las escuadras al listoncillo y sujetamos el espejo con los tornillos las tuercas y las mariposas de tal forma que pueda girar verticalmente repetimos la operación con los demás y los atornillamos con tirafondos a la base de madera ya en el exterior ya en el exterior movemos los cuatro espejos hasta concentrar la luz reflejada sobre el barco romano y... reto conseguido el ingenio de Arquímedes no tenía límites de la guerra a la paz de Siracusa siglo III a.C. a Sevilla siglo XXI las centrales solares son hermosas herederas del ingenio de Arquímedes ¿cómo funcionan? colocamos un tubo de ensayo con agua en un soporte a la distancia focal giramos los espejos hacia arriba y concentramos de nuevo la luz buscando el foco para ello acercamos o alejamos una hoja hasta que arda la lana de acero que es oscura ayuda a absorber más radiación térmica el agua aumenta mucho su temperatura y al llegar a 100 grados Celsius comienza a hervir hemos transformado la energía solar en térmica y esta en cinética del vapor en las centrales solares ese vapor a alta presión mueve enormes turbinas que conectadas a generadores nos proporcionan energía eléctrica limpia y renovable bien pues esto esto es todo muchas gracias está colgado lo encargó una editorial y es para dentro de para física y química del segundo de la ESO en la nueva asignatura de la editorial SM que es la que lo financió claro la que nos lo pidió pero podremos tenerlo colgado libremente para los asistentes sí en el agua hay lana de acero que es negra para que absorba en vez de pintar el tubo para que absorba la radiación y hierve fácilmente y bueno y el barco tuvimos que lastrarlo porque si no la brisa y la corriente te lo lleva entonces con unos clips y un pesito se quedaba más o menos en el sitio y podemos achicharrarlo buenas tardes soy Juan Ángel Vaquerizo trabajo en el centro de astrobiología en la unidad de cultura científica lo que voy a contaros es una simulación para contar cómo muere una estrella una estrella masiva sabéis que las estrellas son grandes bolas de gas y en ellas lo que se está produciendo es un equilibrio entre dos fuerzas una fuerza que pretende que el gas se comprima que es la fuerza de la gravedad y otra fuerza que pretende que ese gas salga hacia afuera esa fuerza hacia afuera es una presión de radiación que es provocada por las reacciones de fusión que se producen en el interior de la estrella de una forma muy sencilla bueno en particular me gustaría contaros lo que le pasa a las masivas a las masivas lo que les pasa es que conforme va pasando el tiempo van produciéndose en su interior diferentes tipos de fusión van cambiando desde el más sencillo que es el gas más común que es hidrógeno hasta los diferentes elementos de la tabla periódica como veis ahí en ese esquema pues las que tienen más cantidad de masa son capaces de hacer ese tipo de secuencia de reacciones la estrella por ejemplo la nuestra el sol no va a ser capaz de hacerlo porque no tiene masa suficiente estamos hablando de masas en torno a 8 15 20 masas solares esas masivas son las que llegan a hacer este tipo de reacciones su final su final suele ser catastrófico por un motivo y es porque llega a un punto donde no son capaces de conseguir esa energía que permite esa presión de radiación que va a hacer que la estrella sea estable si Manolo coge esa estrella verá como ahora mismo es una estrella estable si la comprime verá que pues si comprime en principio las capas no pueden entrar la gravedad no gana porque hay una presión de radiación que está impidiendo eso claro lo que le va a pasar a la estrella en este caso las masivas es que como veis bueno se ve un poco el núcleo tiene una especie de capa de aros de cebolla diferentes elementos químicos se están formando en diferentes posiciones cuando tenemos el núcleo de hierro tenemos un problema el problema es que el hierro no podemos comprimirlo la gravedad no consigue que el hierro se llegue a hacer reacciones de fusión por lo tanto se acaba la capacidad de la estrella de poder mantener ese equilibrio entonces en ese momento la estrella no puede mantener el equilibrio y se rompe desde el núcleo como veis ahí pues os digo lo que le pasa al núcleo es que implota entonces como Manolo es un por favor Manolo ven aquí sí voy a hacer una cosa mirad vamos a eliminar la presión de radiación ¿de acuerdo? no se nota cómo pero bueno yo voy a eliminar la presión de radiación y entonces la gravedad Manolo por favor la gravedad va a ganar y lo que consigue es en menos de un segundo en menos de un segundo que la estrella implote implote hasta el tamaño que permita la gravedad y la materia que hay ahí podemos llegar a romper la materia hasta que queden solo neutrones y conseguiremos una estrella de neutrones o podemos llegar hasta el punto donde los neutrones no sean capaces de parar este colapso y convertimos la estrella al menos un núcleo en un agujero negro ¿de acuerdo? ¿qué le pasa a las capas externas? pues mirad las capas externas que sería donde está la pelota de tenis salen emitidas hacia afuera con una grandísima explosión eso es una explosión de supernovas así que podemos simular tanto la implosión del núcleo como la explosión de las capas externas como ejemplo os pongo algunas que son las últimas supernovas que se han observado desde la Tierra que ha observado el ser humano que son esas cuatro que os pongo ahí Cassiopea la observó Tycho Brahe la supernova de Kepler la observó Kepler la del cangrejo la observaron los chinos en 1054 y Lupus fue una que se observó en 1006 1572 y 1609 la de Kepler gracias hola buenas tardes soy Jesús carnicer y en mis ratos libres soy profesor de física y química de un instituto y digo así porque siento que trabajo en un museo y que paso los ratos libres en el instituto porque algunos compañeros y yo que están por ahí y ya sabéis algunos de vosotros que dedicamos muchísimo tiempo a un proyecto que hicimos ya hace ocho años y que sigue vigente que se llama MUDIC en abreviatura consultar los que no lo conozcáis la página web mudic.es y ahí conoceréis un poco de qué trata esto antes de comenzar con el pequeño experimento agradeceros a todos vosotros el apoyo que recibimos en un momento del curso pasado en que el MUDIC estuvo estuvo a punto de cerrar sus puertas por razones económicas casi siempre nos persiguen las razones económicas y no voy a nombrar a nadie que nos dio su apoyo para no dejarme a nadie ¿de acuerdo? pero muchos de vosotros manifestasteis vuestro apoyo y fue de gran ayuda porque nos sirvió para presionar al Ayuntamiento de Orihuela para que al final pusiera el dinero que tenía comprometido y que tenía que poner deciros sobre todo por aquellos que manifestasteis vuestro apoyo que se solucionó el problema al final que al final hemos recibido el dinero y que estamos en vías de solucionar el tema yo creo que que permanentemente o sea que seguramente dentro de dos años al que estáis invitados todos celebraremos el décimo aniversario con un poco de traca a ver si es posible y que sea también traca económica porque porque ya nos toca como tenemos tan poco dinero hacemos experimentos con material muy sofisticado ya sabéis que incluso algunos compañeros nuestros han publicado un libro el libro de la física enlatada y las latas nunca acaban de sorprendernos con las posibilidades que tienen hicimos para la consellería de educación de Adila porque nosotros también somos del país valenciano doy fe que las maletas de Enric son gratuitas porque nosotros ya la tenemos en el MUDIC y para la generalita nos encargó el programa Profundiza Experimental que inició el año pasado ahí en la provincia de Alicante lo hizo el MUDIC e hicimos cuatro talleres de eso que se ha puesto de moda ahora y que se llama STEM enseñanza STEM y que a partir de ahora yo creo que iremos a hablar con profusión uno de esos cuatro talleres trataba sobre la fotografía yo llevo también más de 35 años enseñando física y química por ahí en mis ratos libres y empecé haciendo fotografía como actividad extraescolar y mira por dónde he terminado o terminaré seguramente dentro de poco mi vida profesional haciendo fotografía como enseñanza STEM no sé bien la diferencia yo bueno sí que creo que sé la diferencia ¿no? entonces lo mejor es que pongas el vídeo de una niña que llamamos Sofía porque su nombre es de difícil pronunciación Sofía ¿cómo funciona la cámara fotográfica? primero nos tenemos que meter un cuadro oscuro y necesitamos una lata de cualquier bebida y el papel de fotografía hacemos un acero con una aguja en la lata y lo tapamos con cinta aislante abrimos la lata y lo metemos en el papel lo cerramos otra vez y también con cinta aislante salimos afuera y hacemos abrimos la cinta aislante donde está el agujero para hacer la foto que queramos y después una vez que he hecho tenemos que esperar unos trece o catorce segundos para que se quede ahí bien hecho tapamos el agujero otra vez con la cinta volvemos a cuatro oscuro sacamos el papel y hay que pasar a tres aguas especiales muy bien y por supuesto se trata de hacer una fotografía con esta lata de tu altura poniendo papel no se llama fotografía de la reina trata de poner papel claro el taller como estaba en nuestra cámara oscura que es una cámara fotográfica a tamaño a tamaño humano con que le demos a los que participan en el taller para explicarles la óptica de la cámara y terminar en el laboratorio en el laboratorio de clínica revelando el negativo de esta fotografía que se hace con el agujerito lecho návata y que como dice la línea está tapado con cinta y lante es un agujero de 1,2 milímetros ¿no? y que se hace con una bufa de posez y seguro que vosotros ya conocéis el procedimiento y se obtiene en negativo que luego había que positivar y nosotros la forma de tener que ahora tenemos un laboratorio de fotografía de donde siempre con ampliadora y todo pero todos los adolescentes hoy en día tienen un precioso móvil que tiene un efecto que se llama negativo y que por lo tanto cuando colocamos el negativo y hacemos las fotos con el efecto negativo del móvil pues obtiene la fotografía en positivo y se la lleva a su casa se lleva la fotografía positivada y la fotografía en negativo ¿no? es un taller uno de los cuatro que tuvo mucho éxito y es curioso que las viejas tecnologías se unan a las nuevas para conseguir resultados en la enseñanza de nuestra ciencia ¿no? pues simplemente eso que si tenéis conocer más sobre los talleres y ponerlos en contacto con nosotros y que los talleres me hacen y algo más ¿no? robótica que no han estado de moda y que era etcétera pues de conducta no política muchas gracias repito por su apoyo buenas tardes tres líquidos tres líquidos el primer líquido es una disolución extraordinariamente diluida de rodamina no me pregunta no me pregunten la concentración es extraordinariamente diluida y la pongo aquí la segunda disolución es floresteína sódica que también tiene el nombre exótico de uranina no tiene nada que ver con uranio lo pongo aquí encaja perfectamente y la tercera es una disolución entre otras cosas de quinina es decir agua tónica no digo la marca porque no hay que hacer propaganda aquí de marcas va arriba esta ahora hay que apagar todas las luces excepto las de emergencia evidentemente claro no se verá aquí pero lo verán aquí es lo que interesa porque a veces las cámaras las luces no las entonces voy a iluminar las tres con una lámpara de luz ultravioleta de tipo C de 365 nanómetros con lo cual vemos una fluorescencia muy débil de color rosa aquí muy débil porque la disolución es muy diluida y está el metacrilato que la uranina se ve mejor y un azul muy débil esas sustancias son fluorescentes en disoluciones concentradas son fluorescentes perfectamente a la luz ultravioleta lo que pasa es que esta lámpara es una lámpara de ultravioletas por lo tanto muy energética pero de muy poca intensidad y con luz visible la fluorescencia solo se da cuando hay una luz de energía superior a las sustancias que pueden dar esta luz por tanto con la ultravioleta si son sustancias fluorescentes tendremos luz visible y con luz visible podemos tener fluorescencia vamos a probarlo tenemos aquí luces visibles potentes de intensidad grande yo tengo que mirar si es correcta no, esto no es correcta esta la luz roja rastro rojo rastro rojo rastro rojo es el fenómeno de Tyndall nada nuevo aburrido ¿no? no tiene ninguna gracia es que la luz roja no revela ni placas fotográficas es una luz muy débil esta luz tiene exactamente este láser tiene 650 nanómetros es la por tanto la energía es muy baja porque es inversa de la longitud de onda ya lo saben este verde vamos a poner el láser verde este es el láser verde fíjense bien fluorescencia anaranjada en la disolución de rodamina fluorescencia verde no es rastro verde la luz verde no produce fluorescencia verde en la uranina y deja un poquito de rastro en la quinina porque ha habido mucha absorción por culpa pues de impurezas o burbujas de aire que hay la única fluorescencia auténtica está en la rodamina tiene que ser muy diluida porque si no aquí hay una absorción tremenda y ya no llega a las otras por eso tiene que ser diluida la disolución de tónica lo único que hay que hacer es sacarle el aire se deja un tiempo o se calienta y finalmente si tuviéramos un láser azul sería interesante pero es que aún es más interesante el láser violeta como que no veo pues atención que aquí sí que es interesante esto no es nada aburrido el láser violeta el verde era de 532 nanómetros y sólo ha producido fluorescencia en la inferior visible perdón he dicho el láser verde y el láser violeta tenemos fluorescencia en todo en la rodamina en naranja como en el verde una fluorescencia maravillosa en la uranina y aún sigue fluorescencia azul en la quinina no la fluorescencia azul en la quinina fluorescencia azul en la quinina cosa que no ha logrado ninguna otra radiación ni el láser azul lo lograría esto el que lo logra es el violeta que es de 405 nanómetros esto ¿para qué sirve? pues puede ser utilizado por los profesores a muchos niveles para estudiar lo que es la fluorescencia las absorciones el efecto Tyndall cada profesor puede aprovechar este experimento sencillo muy sencillo en lo que desee muchas gracias buenas tardes soy Santos Pedrad vengo del observatorio astronómico de Calaralto y vamos a hablar cuatro minutos de extraterrestres pero no de los extraterrestres que no hemos visto nadie sino de los extraterrestres que hemos visto casi todos extraterrestres como este objeto es una estrella fugaz una de las perseitas de este verano y realmente son los objetos que podemos confirmar que tienen origen extraterrestre y los podemos tener en la Tierra todos los años aproximadamente nos llegan unas 40 o 80 mil toneladas de partículas sólidas a la Tierra y es lo que conocemos como meteoroides la mayoría son fragmentos desprendidos de cometas o de asteroides que se acercan al Sol impactan cuando se acercan al inicio de nuestra atmósfera a unos 80 o 100 kilómetros de altura y tienen esa velocidad normalmente de unos 20 o 70 kilómetros con respecto a la Tierra kilómetros por segundo esto es lo que conocemos ya como meteoro que nos suelen ser o bien estrellas fugaces o bien bólidos como veremos después si no todo se quema parte de este objeto puede llegar a la superficie terrestre y esto es lo que ya identificamos como un meteorito bueno si no lo encontráramos en Tierra ¿cómo podemos reconocerlo? normalmente estas rocas suelen tener propiedades magnéticas suelen tener esa capa queimada esa corteza de fusión es frecuente que tengan esas cavidades por el roce por el flujo del aire y luego normalmente la densidad es algo más alta que la mayoría de las rocas que encontramos en Tierra ¿no? ¿cómo llegan hasta nosotros? ay aquí hay que darle con el ratoncito bueno bueno normalmente como decía cuando algún asteroide o cometa se acerca a la órbita a las proximidades del Sol pues es frecuente que vaya soltando partículas que quedan bueno partículas más pequeñas o más grandes que quedan ahí en esa órbita estamos perdiendo un poquillo de tiempo bueno una vez que quedan en esa órbita que ha tenido el asteroide o el cometa pues en algún momento la Tierra en su propia órbita va a pasar también por esa zona con lo cual va a impactar con esas partículas y como veis va a pasar en una época del año por eso es frecuente que las estrellas fugaces tengamos unas lluvias en unas fechas que las podemos predecir sí, gracias Manolo ahora volvemos con un poquito más de detalle cuando la Tierra eso lo que comentaba pasa por la zona por la que han quedado esas partículas o pequeñas rocas es cuando realmente van a impactar sobre todo con la parte alta de nuestra atmósfera seguimos un poquillo más bueno ya le veo yo la sacada no vamos a ver ya directamente bueno pues en el observatorio en Cala Alto teníamos nuestras cámaras de vigilancia y lo que hemos hecho es aprovechar en vez de que estén mirando a las instalaciones o a las aceras o demás pues que apunten un poquito más arriba con lo cual estamos viendo por el día un poco de cielo el que tengamos y por la noche pues vamos a estar viendo estrellas y cualquier evento que sea o sea que es una forma de registrar lo que sea además hemos empezado a colaborar con José María Mariedo de la Universidad de Huelva en este proyecto de Smart que sigue todos estos eventos para hacer el análisis y encontrar su procedencia y ver dónde se han localizado bueno la pregunta es ¿qué podemos ver? entonces podemos ver bólidos como estos de nuevo vuelvo a darle sí hay un vídeo es por ponerse un ejemplo de algunos bólidos que han quedado registrados este casualmente la dirección a la que se vía parecía que se iba a entrar en la apertura de esa cúpula en la que estábamos observando bueno un poco por curiosidad seguimos entre los dos no nos ponemos de acuerdo dale ese también bueno como veis son algunos ejemplos de algunos bólidos que hemos dejado registrados en las cámaras web externas de vigilancia normalmente o sea estábamos aprovechando para esto este como veis era al atardecer o sea que incluso de día seguimos bueno son algunos ejemplos para darle de nuevo gracias este veréis que hay como un doble estallido estas imágenes o estos bólidos se pueden detectar muchas veces incluso a distancias de 300 o 400 kilómetros esto unos poquitos días después es otro ejemplo bueno por curiosidad lo dejamos y era uno que me dio mucha rabia porque esto lo vimos el día 8 de julio bueno lo vimos lo vieron los que yo tenía en las sillas de enfrente porque pasó por allí detrás estábamos en la playa de Almería Vicente y algún otro compañero lo vio pero luego afortunadamente también las cámaras de Cala Alto quedó registrado cuando se ven desde dos o tres sitios por lo menos ya nos permite calcular donde ha impactado donde ha entrado en la atmósfera y la trada de historia que ha seguido por eso es bueno tener varias estaciones de detección en distintas zonas y luego hubo uno muy curioso ya lo pongo como ejemplo final que cruzó toda la península fue la noche de Nochebuena del 2014 y la imagen es que es dale también y vemos ya el último bólido bueno no sé si ha llegado 2014 años después pero realmente pincha sobre la imagen y vemos el vídeo bueno sí ahora bueno ya por dejarlo como último el más curioso sobre todo por la fecha y por la forma que tiene que nos recuerda mucho a Belén impresionante hola buenas tardes a todos mi nombre es Sonia Pérez y soy profesora de física y química del Instituto de Larbos de Tarragona y lo que os voy a presentar pretendía que mis alumnos me contestasen a la pregunta si todas las fibras son fáciles de teñir o hay unas que son más fáciles y otras menos fáciles son difíciles entonces para poder hacer esta práctica con mis alumnos lo que hice es comprar el material entonces de la casa Educational Innovation compré este tejido multifibra en el que ya hay varios tejidos de tal manera que en un único experimento pues ya podíamos analizar todas las fibras a la vez entonces tenemos fibras naturales que son las que están pintadas de color azul algodón seda y lana las fibras artificiales que son las azules como por ejemplo rayón acetato y el rayón vescosa y fibras sintéticas que aquí venía la poliamida el poliéster y las fibras acrílicas muy bien entonces luego también tuve que hacer una búsqueda de los colorantes y quería utilizar colorantes sintéticos entonces buscando en la literatura vi que hay unos colorantes que son sin carga y hay diversos tipos unos son los de dispersión otros a la tina entonces no son muy polares no tienen carga por tanto son poco solubles en agua y hay otros que pues tienen carga y a la vez se pueden clasificar en ácido directo básico reactivo y ahora os explicaré donde conseguí estos reactivos hay estos colorantes entonces por ejemplo los colorantes ácidos y el colorante índigo sintético pues esto lo compré por internet en una página tejo lo que hilo el colorante directo o el colorante básico esto los teníamos en el laboratorio que es el congorret y el violeta de cristal el colorante dispersivo lo encontré yendo a visitar un taller de tonterería y me dieron un poquito y luego los colorantes reactivos pues son los que encontramos en la droguería para poder teñir en casa muy bien como veis pues yo les explico a los alumnos cuando sacó las fórmulas de los colorantes pues que tienen muchos enlaces dobles enlaces conjugados esto indica que son grupos cromóforos y esto hará que tenga color pero la propiedad que hace que esta esta sustancia que tiene color tinte a la fibra pues es que tenga la presencia de grupos ausócromos como sulfonatos carboxilatos grupos amino amida muy bien entonces que hacen mis alumnos en el oratorio ay perdón ahora voy para atrás voy para atrás muy bien pues ellos preparan el baño del colorante que simplemente doscientos mililitros de agua a noventa grados ponen una punta de espátula del colorante y entonces introducen la fibra la tienen sumergida durante cinco minutos y después la aclaran con agua tibia a cuarenta grados y ahora os voy a mostrar los resultados y luego la dejan secar al aire y ahora os voy a enseñar los resultados con un colorante ácido un colorante directo básico y de dispersión con lo cual ya muy a la vista ellos ya ven que hay unas fibras que son muy mucho más fáciles de teñir que otras hay unas que se teñen siempre como veis es que no sé si hay marcador aquí no sé cómo se se marca en el medio ah muy bien pues gracias poliamida la seda y la lana luego vemos que con el colorante o sea perdón la poliamida veis se nos teñe con todos la seda y la lana y luego ya hay unos colorantes que ya son más específicos para un tipo de fibra ellos ven que los directos es el algodón y el rayón viscosa en cambio el básico para las fibras acetato y para la fibra acrílica en cambio no para el poliéster en cambio los de dispersión también sirven para la fibra acetato no para la acrílica y sí para el poliéster en tintorería hacen servir cuando hacen servir los colorantes de dispersión otras sustancias que se llaman carriers que ayudan a que la fibra se abra y pueda penetrar mejor el colorante ya que he dicho que es poco soluble en agua pero yo no tenía carrier y por eso me he quedado con poca intensidad muy bien entonces ahora los alumnos ya han visto que hay unas fibras que se tiñen con más facilidad con otras también ven que hay unos colorantes que prefieren unas fibras que otras y ahora podemos explicar el por qué entonces claro tenemos que estudiar la estructura química tanto de las fibras como de los colorantes porque para que haya interacción para que se tiñe perdón ha de haber interacción entre las moléculas del colorante y las moléculas de la fibra por tanto les enseño pues mirar las fibras proteicas como la lana y la seda son fibras con mucha carga por tanto esto va a facilitar el enlace con todos los colorantes que tengan carga aquí también enseño la poliamida porque aunque sea una fibra sintética también está cargada y es muy parecida químicamente a las fibras proteicas el algodón pues tiene muchos grupos hidroxilo el rayón viscosa es prácticamente celulosa regenerada y el rayón acetato son que algunos grupos hidroxilo se han sustituido por grupos acetato y luego aquí pues les enseño también de las otras fibras sintéticas del poliástil y las acrílicas entonces por ejemplo si cogemos los colorantes ácidos veis tiene carga negativa por tanto va a interaccionar muy bien mediante el enlace iónico con las fibras que estaban cargadas por eso vemos que con los colorantes ácidos solamente se nos tenían la poliamida la seda y la lana si ahora por ejemplo analizamos el colorante directo que es el congorret que es este de aquí pues vemos que es un colorante que tiene muchos átomos electronegativos muchos nitrógenos con lo cual como el algodón es explicado que era una fibra que contiene muchos grupos polares pues va a interaccionar mediante puentes de hidrógeno entonces esto luego hago un estudio más exhaustivo y entro y me sirve para explicar el enlace químico aplicado esto es lo que hago con los alumnos para ir más rápida con los alumnos de bachillerato con los alumnos de secundaria cuando compré este kit bueno perdón este colorante este alatina también lo hago porque les gusta mucho porque así ven que es un colorante que no es soluble en agua y entonces previamente lo que tengo que hacer es reducirlo y se vuelve de color azul teñimos la fibra sale de color verde y entonces ellos están escribiendo todo en su librete y de repente me dicen ostras profe que se ha vuelto azul y entonces así ven que hay la oxidación y es el que se utiliza para teñir a los tejanos muy bien y este colorante reactivo que es el que os comentado que es el que se vende en las droguerías para teñir a casa que sirve para teñir a baja temperatura y realmente lo que se forma entre el colorante y la fibra es un enlace covalente con mis alumnos de secundaria que hago una optativa pues cuando compré este tejido multifibra también me vienen dos test para identificar fibras entonces les doy los test introducen la fibra este tejido multifibra en este test y en el otro test y entonces ya ven que las fibras salen de colores diferentes aquí estos test lo que contienen es una mezcla de colorantes y entonces luego yo les doy una fibra problema y les pido que me lo sumerjan en cada uno de los baños del test por comparación me pueden identificar la fibra problema que les había dado por ejemplo en este caso si comparan que me queda en un tinte naranja y con el otro tinte me quedará azul pues ya me identifican que les había dado la lana y hasta aquí bueno muchas gracias por su atención gracias Gracias. Gracias. Primera propósito. Los relojes no miden tiempo. Lo mismo que los metros no miden espacio. Los metros miden longitudes. Los relojes miden duraciones. ¿Cómo prueba el hecho de manejar cronómetros, que son los verdaderos instrumentos de medida en experimentos de física? Los cronómetros necesitan el efecto de ponerlos en marcha y pararlos. Es decir, están midiendo un intervalo temporal. No el tiempo. Segunda propósito. El instrumento más sencillo para medir longitudes es este artefacto, que es una repetición de formas espaciales. ¿Cómo se mide longitud con esto? Voy, comparo la cosa que quiero medir con el artefacto y cuento las formas espaciales que se repiten que cubren la longitud que yo quiero medir. El instrumento, que es una repetición de formas espaciales, o sea, de cambios físicos. ¿Cómo se mide longitudes con este artefacto? Pongo el artefacto al lado de lo nuevo y él comprueba que el número de repeticiones que haga este lo pase, por ejemplo, al 400, que es la duración que me ha asignado a mí para esta comunicación. Si a este artefacto le pongo un número, tengo un metro. Si a este artefacto le pongo un contador, tengo un reloj tan hipnotizante como este. Un metro es una repetición de formas numeradas y un reloj es un metrónomo con un contador. ¿Cuánta proposición? Las estructuras, perdón, las formas espaciales, entonces estructuran el espacio. Y si además las tengo numeradas, puedo manejar esa estructura matemáticamente, o sea, lo convierto en una dimensión física. El espacio tiene tres dimensiones, que son tres dimensiones de las formas espaciales, o sea, de la geometría. Lo mismo, las formas espaciales, o sea, los cambios cíclicos estructuran el tiempo. Si numero esos cambios cíclicos con un reloj, puedo tratar ese tiempo con una dimensión matemática. Entonces, el tiempo sería la dimensión de los cambios. Desde la teoría de la utilidad generalizada, el espacio no es solamente sitio, no es solamente hueco, que es donde se puede colocar la cosa. El espacio tiene propiedades físicas, geométricas, que están determinadas por la distribución de masa. Esto dice la teoría, que está clarísimamente atentada. Ahora viene la última proposición, la última carta que tengo que colocar con un cuidado de estar, para que esto no se vaya a hacer. Convendría que lo mismo que hacemos con el espacio, fuéramos haciendo con el tiempo algo distinto de una cosa vacía, algo distinto de una especie de película virgen que está ahí, y continuamente en ella se van grabando los presentes, los presentes que eran en el pasado archivado en la película, pero mentalmente creemos que tenemos película virgen por delante. Habría que hacer del tiempo un objeto con propiedades físicas, igual que con el espacio. ¿Con qué propiedades? Hay que ponerle al tiempo las propiedades del cambio. Si el tiempo es o tiene que ver con las propiedades del cambio, el paso siguiente es, con el cuidado de colocar la cosa, el paso siguiente es que el tiempo es el cambio, o todavía más fuerte, es el cambio, simplemente el cambio. Es esa cosa que vamos a hacer. Y esta última oposición queda débilmente sostenida también por la teoría de la actividad en la visada, que dice que la evolución de masa no sólo determina la geometría del espacio, sino también determina los ritmos de los cambios físicos, o sea, de los relojes. Gracias. Gracias. Gracias.